He soñado toda la semana Con la primera vez que me perdí de casa Hace mil años todo era eterno No se quedó nada que juega con el fuego La desestadilla y se han decidido caerando Me aspiraba y se le echó en el vasco al aire Y me confesí después de una sangre Y las cicatrices que afrontan para siempre Es un poco más justo del cuerpo Me borraste todo Parece que el misterio les voy a subir a ti No hay nada, siempre hay un método de su alma Porque sonas inocentes No hay nada, siempre hay un método de su alma No hay nada, siempre hay un método de su alma No hay nada, siempre hay un método de su alma No hay nada, siempre hay un método de su alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!